Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión. Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión. Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión. Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión. Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión. Cariño, que nació de la nada, sin saber si convierte en su vida obsesión.